Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar Desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar Desciende aquí Espíritu, desciende aquí Consolado, desciende aquí Salvador, Dios de amor Desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar Desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar Desciende aquí Espíritu, desciende aquí Consolado, desciende aquí Consolado, desciende aquí Consolado, Dios de amor Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí victoria que asciende en gloria a Dios con poder que asciende aquí desciende de nuevo, desciende con fuego desciende victoria, desciende en gloria a Dios con poder que asciende aquí desciende de nuevo, desciende con fuego desciende victoria, desciende en gloria a Dios con poder que asciende aquí a Dios con poder que asciende aquí ¡Suscríbete al canal!